Hola, muy buenas a todos, con un nuevo video de Sherlock Holmes y continuamos en el hospital de Ormond Y vamos a encontrar al otro sospechoso que había escapado pegándole un puñetazo al policía Ay, señor La verdad es que los dos últimos sospechosos podrían haber sido los asesinos, básicamente, porque tenían todos conocimientos de electricidad Gracias por ver el video 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 Entonces, debes estar con los dispositivos electrónicos Sí, de verdad ¿Por qué te preguntes? No hay consecuencias Pero, me diga ¿Cuáles son las razones detrás de los problemas que estás experimentando en este mundo? Problemas? ¿Qué significa? ¿Qué? 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 ¿Cómo está ahí? No tengo idea ¿Tú? No No Pero, una semana pasada tuvimos un cajón técnico, junto con sus herramientas ¿Crees que eso podría ser lo posible? Vamos a hacerle una oscultación ¿Qué? Insinia comunista Oh no Obrero ferroviario Raleco Raleco caro usado Pudiente ropa de segunda mano Miriam que ropa de segunda mano Está casado Tapatos brillantes Tapatos brillantes Recién limpios Braza veta infantil Regalo de su hijo ¿Le gustan los adornos? Regalo de su hija No Pues me he equivocado Reinald Batser Un hombre casado Es super héroe ferroviario Sufre una depresión de vida en la enfermedad de su hija A la que quiere muchísimo Lleva todo brillantes Intenta darlos a limpiado hace poco Prefiere llevar ropa caro Pero solo puede permitirse la de segunda mano El señor Butcher quiere a su hija Y no le vergüenza Llevar un brazalete infantil Para demostrarlo Vale Vamos a ver qué es lo que tiene su hija 12 años Una foto de su madre ¿Suscríbete a su hija Los niños Los niños Niñas Liartas Seis Llevar un choc Un choc Un choc Un choc Bien Un choc Un choc ¿Quién va a ser curada? Va a durar un tiempo. Pero estoy seguro de que ganamos esta pelea. No puedo pensar en otra manera. Sí, probablemente es solo una cuestión de dinero. ¿Qué estás hablando? Es una cuestión de poder. Y mi hija ganará. ¿Qué esperas? Aunque el tratamiento de la Universidad de Karolinska es muy caro. Ah, sí. Es nuestra única esperanza. Gracias a la buena doctora Blowery, ella finalmente tiene una cama. Nos vamos a ir a la semana. Es nuestra última esperanza. ¿Tienes que hay niños? Sí. ¿Tienes que hay niños? Sí. ¿Tienes que sacrificaríamos nuestras vidas para nuestros niños? ¿No? Sí. Claro, sí. A ver si podemos sacar algo de conclusión también aquí. ¿Tienes que hicimos? Gracias. No tengo más pruebas en verdad. Vale, creo que es hora... No puedo ir a casa. Y en Scotland... Aunque lo que creo es que tengo que ir al hospital. Porque en la morgue yo creo que no hay nada. No, no hay nada. Yo creo que tengo que volver al hospital porque Watson había dicho que iba a ir al hospital. Y sin embargo no lo he visto para nada. Sí, tendré que ir otra vez al hospital. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ah, no, han retirado ni siquiera los cadáveres. ¿Y aquí qué tengo que hacer? Resolver el asesinato de la plaza. Asaminar las pertenencias de las víctimas de los sospechosos. Al igual de dónde partió el coche, de mantenimiento. Quizás no lo hiciera muy lejos. ¿De dónde partió? Alguien manipuló la tuerca. Aquí hay algo. Barro. Huele mal. Algo chocó con los barriles. Algo chocó con los barriles. Los barros. 1-3-1 1-4-3 Y luego una... 1... 1-3 scores 4-3 Johanna No hay espacio. Voy a probar con la 3.2. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, no me deja cerrarlo ya más, ¿no? Entonces, de aquí ya no tengo nada más que hacer. Vamos a ir al Scotland Yard. Has sido interesante porque me parece que había un sospechoso que usaba tanto los cigarrillos como el regaliz. Ah, aquí hay un cajón más. No me había dado cuenta. Monedas. Este tío. 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 complejo. Este tío. Este tío. Este tío. Este tío. Este tío. Este tío. A robar el banco y a matar a sus cómplices Para conseguir el dinero necesario para el tratamiento Deja de marchar para que salve la vida de su hija Venga Pero es que mato a mucha gente, tío Me va a saber muy mal, pero bueno Vale, aceptamos la decisión Bueno chavales, pues corto de aquí Espero que os haya gustado el vídeo Like, favoritos, suscribíos y hasta la próxima Adiós